Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo. Disculpen que estuve un buen tiempo perdida, pero aquí estoy de nuevo. Así que quiero compartir con ustedes cómo voy a hacer este reto asiático para bajar de peso, ya que una vez probé y bajé. Y volví otra vez de nuevo a subir porque estuve sedentariamente en la casa, como aquí que dice en el confinamiento. Pero bueno mis chicas, aquí les voy a dejar un peso que tengo actualmente y así en el transcurso de la semana, mientras vaya compartiendo el vídeo, ustedes van a ir viendo mi proceso de pérdida de peso. Así que si quieres acompañarme, no olvides suscribirte y tocar la campanita para poder reactivarnos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!